Por fin, ¿qué tal, cariño? Muy bien, mira, ¿qué tal el viaje? Mira, Pepe, mira Diego. Mira, nada, se ha portado fenomenal. Se ha portado bien, ¿no? Buenos días, ¿qué deseas? Pues una habitación. Vale, la habitación tiene un precio de 65 euros en régimen de solo alojamiento. Muy bien, pero ¿conocéis el cupon 8? No, ¿qué es? Ah, pues con el cupon 8 tienes aquí un descuento. ¿Qué descuento tenéis aquí en el chulo? Nosotros tenemos un descuento de un 20% con el cupon 8. ¡Ole! ¡Hala! ¡Qué uno! Claro, mira, vende de aquí, ¿verdad? Sí, tiene una tarifa de 10 euros y van 10 cupones donde hacen un descuento en nuestro establecimiento del 20%. ¡Esto precio! O sea que la habitación vale 65 euros. Y se le contarían 13 euros. Maravilloso, maravilloso. Toma. Me quedo largo. Por aquí. ¿Tiene uno? Sí, me quedo yo con este mismo. A ver. Ah, qué bien. Pues mira, te ahorras 13 euros de la habitación. ¿Y me quedo con todo esto? Y te queda eso que, bueno, nos vamos de compra. Claro. Venga. Vale, pues vámonos de compra. Muy bien, muchas gracias. Te compro esto también. Muchas gracias ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!